El doctor Lastreto está con nosotros. ¿Cómo anda, doctor? Buen día. Hola, Lagi. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Un poquito más tranquilo, después del triunfo del... Lo vi muy nervioso el sábado de la mañana. Sí, totalmente. Varios, ansiolíticos encima. Si no, no resistíamos. Sí, sí, estaba duro. Bueno, tengo una pregunta que, por lo veo, debe ser larga la respuesta. Bueno, doctor, tengo 48 años. Hace tres años me operaron de un prolapso. Después de la cirugía, no puedo tener relaciones sexuales. ¿Tengo que operarme de nuevo? Bueno, ¿puedo mandar un mensajito antes de la pregunta? Sí, sí, sí. Para mi solidaridad, mi acompañamiento a los trabajadores y profesionales de la salud que están reclamando, no solo por derechos, están reclamando por su dignidad. O sea, tenía que decirlo a esto, estoy absolutamente convencido de que los reclamos son justos. Son justos. Bueno, ahora la pregunta. La señora que dice que le duele cuando mantiene relaciones y que había sido operada previamente de un prolapso. Y es una mujer joven. Y hace bastante que la operaron de ese prolapso. Bueno, yo después voy a explicar de qué se trata esto. Pero para ella, tiene solución lo que le está sucediendo. Estas molestias que tiene después de una operación de un prolapso. El prolapso es una cirugía que se hace habitualmente por vía vaginal. Entonces pueden quedar algún tipo de molestias después de esta cirugía. Pero tiene solución. Tiene tratamiento local. Tiene tratamiento kinésico. Tiene... En el último de los casos, ella pregunta si se tiene que operar a lo mejor. Lo más probable es que no. Tiene que volver a consultar al médico que la trató. Que seguramente le va a dar solución a este problema. Bueno, ahora, en general, ya no contestándole a esta señora. Porque esto muchas veces es una consulta, no muy frecuente, pero que se da con cierta asiduidad. Esto de que después de una cirugía, de un prolapso, o después de un parto, cuando se le ha hecho una episiotomía, consultan porque dicen que tienen molestia. Lo que los médicos denominamos dispareunia. ¿Qué es el dolor? Durante la penetración, durante la relación, o después de la relación. Es el dolor que se produce al mantener relaciones, o inclusive que persiste después de haber mantenido relaciones. Uno tiene que conversar con esta paciente. Porque muchas veces, esto que se debe a veces al temor, después que hubo una cirugía, o que hubo un parto, y que se producen algunas contradicciones involuntarias, que es lo que denominamos vaginismo, que cuando se va a estar por intentar la penetración, se produce una contradicción que es dolorosa, y que hace muy dolorosa a la penetración. Y esto, si bien tiene tratamiento de tipo local, si es que nosotros encontramos algún tipo de anormalidad, en la zona vulvar, en la vagina, a lo mejor hay que buscar otro tipo de apoyo. Cuando viene una paciente con este problema, a referirte que tiene dolor durante la relación, uno tiene que preguntarle una serie de cosas. Ella tiene que preguntarle una serie de cosas, y nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que preguntarle otra serie de cosas. Por ejemplo, ¿qué preguntamos? ¿Cómo es su relación de pareja? Porque muchas veces nosotros atribuemos realmente a que tiene un problema después de una cirugía, o después de un parto, y no, ni siquiera investigamos cómo es su relación de pareja. Y a lo mejor encontramos algunas cosas que están justificando este tipo de molestias, y tenemos que recomendarle que tiene que buscar apoyo de pareja. Tiene que buscar apoyo psicológico, ella y su pareja. Tenemos que preguntar, aunque a lo mejor suena casi chocante, si tiene una pareja o tiene más de pareja, y si con todas las parejas tiene esta dificultad. Esto también es una cuestión importante. Por supuesto que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ginecológico, vamos a examinar si no hay ningún proceso infeccioso, si no hay ningún proceso virósico, si no hay irritaciones. ¿Cómo está? Porque hay mujeres que tienen un poco más de edad que la que dice esta señora, y tienen sequedad vaginal, producto muchas veces de la edad que tiene que ver con la baja de los estrógenos. En la perimenopausia, en la postmenopausia, esto es bastante frecuente. Pero otras veces tenemos que preguntar si no está tomando determinado tipo de medicaciones. Así como al varón le preguntamos, quienes atienden varones, cuando vienen con algún problema de difusión sexual, le preguntan si no toma algún medicamento para la presión arterial, nosotros le tenemos que preguntar lo mismo a las mujeres, porque hay algunos medicamentos que son bastante utilizados, y que a veces se los utiliza sin los controles. Algunas veces los recetaron y los sigue utilizando. Como los antidepresivos. Los antidepresivos producen algunas molestias a nivel vaginal, como sequedad, y que a lo mejor hay que cambiarlo, hay que conversarlo esto. Los anticonceptivos, los anticonceptivos también determinados tipos de anticonceptivos, más que otros, pueden producir sequedad vaginal, pueden producir alteración de medio vaginal, y esto termina produciendo molestias durante la relación sexual. Para el tratamiento de esto, para esta señora inclusive, bueno, hay tratamiento local, digo, con geles, con crema, con óvulos, hay tratamiento quinésico, hay ejercicios que se pueden hacer para mejorar esto, después de una cirugía, de un prolapso, hay dilatadores que se pueden utilizar, su médico le va a aconsejar, hay dilatadores, y si no quiere dilatadores, mire, métase en Google, busque juguetes sexuales, vibradores, en imágenes, y va a encontrar una cantidad de cosas, que seguramente le va a servir, para ir produciendo algún tipo de dilatación, para ir produciendo un aumento de la lubricación, y le puede venir muy bien. De cualquier manera, lo tiene que hablar con su ginecólogo, no tiene que tener vergüenza de conversar estos temas. Cada vez, cada vez, por supuesto que a determinada edad, esto cuesta más conversarlo, las pacientes tienen más problemas. La gente más joven no tiene problema de venir y consultar por esto. Pero entonces, el tema tiene solución, seguramente no es una solución de tipo quirúrgico, le van a hacer un tratamiento, y en el último de los casos, la cirugía que se hace para solucionar este problema, es una cosa sencilla, es prácticamente ambulatoria, y no queda ningún tipo de consecuencia. Pero lo importante es, que busque si no, porque a veces nosotros, vienen pacientes que nos dicen que tienen problemas de este tipo, las examinamos, y no tienen nada. Inclusive, hay pacientes que, te refieren que tienen molestia durante la relación sexual, uno hace un examen ginecológico, uno coloca un espéculo, y no tiene molestia. Entonces, hay que buscar por otro lado, hay que conversar, lo debe conversar. Con el primero que lo debe conversar es con su pareja. Muchas veces, este tipo de problemas, se comienzan a solucionar, a lo mejor, porque también tiene que preguntarle, en todas las posiciones que usted tiene, cuando está teniendo una relación, ¿tiene molestias? O en algunas no. Y bueno, esto es una cuestión que se debe conversar, y que a veces parece, como difícil, conversarlo en un consultorio ginecológico, para nada es difícil. Nosotros recibimos muchísimas consultas de este tipo, y en la mayoría de los casos, lo solucionamos nosotros, y a veces mandamos, para que quien hace terapia de pareja, termine de solucionar el problema. Gracias, Doc. No, al contrario. Que tenga buen día, muy amable. Muy bien. Bueno.